¿Ya está pensando en las vacaciones de verano? Seguro que sí. Bueno, la verdad que tenemos muchas opciones, tanto en Argentina como en Brasil. En el caso de Argentina tenemos Carlos Paz, Cataratas, todo lo que es del norte, Salta, Tucumán, y precios muy, muy lindos a lo que es la costa argentina, a Mar del Plata, también algo de Gessel que nos acaba de llegar, pero Mar del Plata creo que es este año el destino que nosotros estamos apuntando con unos precios muy, muy accesibles en hoteles de un nivel muy alto. Así que eso es lo que es la parte de Argentina. ¿El Correntino le gusta mucho Brasil? Sí, en realidad estábamos sorprendidos nosotros porque pensábamos que iban a estar los precios muy caros, pero empezamos a tener precios muy accesibles en dos destinos, en Canasvieiras, en la Florianópolis, y opciones nuevas como por ejemplo Garopava en hoteles a 20 metros del mar, y en Ferrugem, que es una playa usualmente que los jóvenes las conocen mucho, donde van a haber precios en departamentos de hasta 6 personas, con precios realmente muy, pero muy accesibles. Lo que es el cambio, la verdad que a nosotros por ahí este año es lo único que no nos favorece, pero si están buscando aguas cálidas, la opción es Brasil. Con precios vengan, consulten, no, escríbanos un mail, porque le vamos a asesorar, llámenos por teléfono, y vamos a ver cuál es la opción, acuérdense que por ahí te puede gustar, por ejemplo, una playa como Garopava, pero no es por ahí un destino si vas con chicos. Aconsejamos por ejemplo Capao o Torres, que tiene opciones para parques acuáticos para los chicos, y en el caso de la costa, bueno, lo que es Carlos Paz y Mar del Plata, que tiene teatro, que por ahí la gente quiere aprovechar, caminar en la noche, tener un shopping, el Mar del Plata lo va a poder hacer. Tenemos realmente precios muy, pero muy acordes con hoteles de una alta categoría. ¿Financiación? La financiación pueden hacerlo en entrega anticipada, sin ningún costo, o con tarjeta de crédito hasta en 12 pagos. Y ya en diciembre estamos empezando la venta de lo que va a ser cruceros para el 2014, con muchas promociones anticipándose. La gente que quiere anticiparse su vacación en el 2014, ya en diciembre lo va a poder hacer.